Para que yo esté mirando... Ah, la cámara Hola a todos, a un nuevo video de Yo en 8 bits Estamos en un nuevo modo para mandar los saludos de la semana Para mandar los saludos de la semana Quería buscar una forma que a fines de semestre que como estoy bastante estaría estresada pueda mandar los saludos y que se me hiciera un poco más fácil, así que encontré este modo donde ustedes puedan mandar sus saluditos en el mensaje de Facebook que yo coloque me pone nerviosa, me pone nerviosa que tú estés ahí, no sé por qué pero se nota que estoy nerviosa Si no estoy haciendo nada, ni siquiera saludar Pero me pone nervioso Ni siquiera saludar, no he hecho nada todavía Es que estoy como hablando como muy así, robóticamente y no estoy normal Respira profundo Relájate Pero el punto es que los saludos de la semana les quiero que vuelvan a estar los saludos de la semana y el tener que editarlo y grabarme frente al computador frente a la cámara ¿Cómo? frente a la cámara se me hace atadoso el tiempo para poder editarlo igual que ir agregándole muchas cositas El punto es que vamos a montar los saludos el día de hoy los chicos que me ocuparon el hashtag en Twitter es saludeme Yori también los que me escribieron a guión bajo Yori Chan así se llama, ¿cierto? Sí Y también a la Paula que dice que ¡Ah no! ¡Oh! Linda Oh, ya veo les comento que hay una chica que se llama Javi algunos la conocen Javi Muñoz ella me está haciendo un nuevo fondo para el canal de YouTube también un para la página y y este fondo tiene un trasfondo no sé cómo explicarle pero el punto que cuando ese fondo se coloque todo va a cambiar no sé cómo explicarlo pero quiero darle un giro al canal y eso es lo que quiero que ustedes se enteren pero a medida que vaya pasando el tiempo y que salga ese proyectito del dibujo igual hay un algo con la Javi que quiero que sepan y son varias cosas nuevas nuevas una de esas es los saludos con Marcelo Marcelo le va a mandar ahora los saluditos a todos los chicos que escribieron las buenas vibras preguntas saludos consejos lo que hicieron por el Facebook de Yorin Ochovitz así que la Javi me ha enviado una imagen de cómo va el fondito voy a mutear esta cosita porque no me desconcentra así que los chicos que escribieron van a estar apareciendo al lado derecho de su pantalla mientras Marcelo va a ir leyendo y manda los saluditos la idea es que los dos mandemos los saludos en este video así que dale comienzo entonces vamos a partir antes de comenzar les aviso yo tengo un par de salud que a lo mejor no van a aparecer en pantalla porque yo actualicé una vez después entonces si no aparece en la pantalla entonces no no es un truco mágico ni Charlie sino que soy yo que actualicé último entonces vamos el primer saludo sería para Karina Morales le sigue Camila Quirós Armstrong Nicole Elizabeth San Huesa y no josa está muy desorganizado lo que veo Axel Sábal Nasal Moisés Hag Tomás Morales Valentina Cayumán Enrique Alejandro Macías Isaac Acevedo Pau Toledo para Ceci Bravo para Fabiana Esteban Álvarez Carrasco Estefanía Rivera para Diego supongo que se le digo Diego Bernal Toledo para Joseph Antonio Arriaza Díaz para Víctor Manuel Ampuero Aranz para Millaray Rubilar Vera para el like del mod Tío Mod Tío Mod se le guió y se me cae el internet no sé en qué no sé qué fue lo último que se me escuchó por favor de nuevo saluditos para Millaray Rubilar Vera para Rubén Namuncura Namuncura para Sebastián Andrés Maurey Dalagos para Wendy Tobías para Brian Agudelo González para Francisquita Denise Nova para Macarena Flores para Constanza Carrasco Aedo para Mac Daniel Rapp para Daquito 456 para Daniel Lucío García para Maximiliano Conchagüepe para Javier Obando para Javier Obando de nuevo para Paola Valeria Yáñez para Palomo Yuyin es que el nombre más Jeta para Silvia Cime Delgado para Josué Aben para Jonathan Ignacio González Vera para Jonathan Rojas y por último para César Valdivieso Saenz Si esos son todos los mensajes que yo vuelvo a leer pero los primeros que tú tienes a mí no me salen no sé por qué si esos son los últimos como no está actualizado no se ven exacto exacto eso es lo que iba a decir yo que hay saludos que iba a mandar que no iban a aparecer en pantalla porque la última actualización la hice yo alcanzaron a entrar algunos que no entraron ahí en la lista en la pantalla la magia del trans y los saluditos para todos los chicos que comentaron en YouTube en los videos de la semana son para un saludo para Juan David SL para Robert Gamer XD para Angie Betty para Yelene Ajita para Yukino Ibizan para Deportar del Terror para Mirka Salovic para Lucas F Canoe si para para Vilmas y Fuentes para Vilma nuevamente que comentó para Vilma nuevamente que comentó Caleta de veces un saludito Vilma de donde quiera que seas muchas gracias por estar comentando mucho mucho los videos un saludo para Miguel 14 un saludo para Geometry Dash Ikush para Rog García un saludito y un abrazote desde la distancia Rog un saludo un saludo un saludo para Diane Contreras para Daniel Cuevas para Tequirá Tequirá Iser Nueve para Chupo Jume para Juesi JR para Yukinu Ibizan nuevamente y se me están acabando los mensajes para I I I K I K K K K K Y No sé No sé cómo se lee Pero lo voy a deletrar Es L L K R L Z Que te ríes Dale No Sigue Sigue Un poco Más Relajadita Porque Te veía Harto Estresada Y Tu jefe No era Muy bueno Parece Un saludo Tenemos chiste salvaje Tenemos chiste salvaje ¿Chiste salvaje? Sí Chiste salvaje Aparece ¿Cómo chiste salvaje? Así como llegó la hora del chiste salvaje Chiste salvaje Llegó la hora del chiste salvaje Sí Chiste salvaje Y negro Me ha decidido ¡Negro! A ver ¿A qué juega un nene? ¿A qué juega un niño afgano En su jardín? No sé A qué juega un niño Albus Camina Un saludo para Carla Costa Para Andon Para Connie Figueroa Para Javier Lobando Para la Dayan Contreras Para Exor Para Brioman Brioman Muchas gracias por todos tus mensajes Para Tefo 0396 Para Iguana Pup Para Farid Ahmed Yamil Salomón Mamá ¿Por qué mi hermana se llama Merced? Era la marca del coche En la que lo hicimos Con tu mamá Iguana Mi Iguana Pup No Te laggeaste Te laggeaste No sé Baño público No Me fue la beboquita Tu chiste Tu chiste ¿Eso fue la bella? ¿Cuál era tu chiste? No Debo Canot Bueno Yo opino Un saludo para Espera Night 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 Un saludo para Sayuri Sayuri Un abrazo y saludos Y no te enojes Sayuri Porque pareces el tío Moth No te enojes Un abrazo Un saludo para Lesumirecastle Para Tidossam05 Para Ángel Ponce Leal Para Teanyan Para Akardam Cajen Y para Jorge Bustamante Dice que te pareces al Elliot No sé Que en el Elliot Debe ser algún YouTuber Elliot Quizás quiso escribir Elliot No Elliot Googlealo Quizás algún YouTuber Es que la R y la T Están muy Uy No puede existir alguien Que se coloque Como Nick Elliot ¿Cuánto quería postar Que es alguien? Pero no sé Te apuesto Te apuesto Lo más seguro Es que es alguien Si te dice que me parezco Porque seguro Entonces ¿Para qué me discutes Que escribió mal Si es alguien? Ok, ok Está bien Puede haber sido un error El nombre es Elliot No es Elliot El niño se llama Elliot Ah, ok Se llama Elliot ¿Tienes algún chiste más? Soy ciego Ah, mira tú Eso Penca Y malo No tenía otro chiste Tienes lag Aparte del lag Puta Si tengo lag Es de internet Me cago en mi ¿Cómo te llamas? Me llamo Roberto Pero me dicen Robert Y tú Me llamo Penelo Pero no me gustan Los apóstoles ¿Por qué todos tus chistes Son así? ¿Por qué tus chistes Son negros? Porque son graciosos Son graciosos No Tu mundo no es gracioso Tu mundo no es gracioso Y se ríe solo Y se lo peor de todo No cuentas el chiste ¿Qué es lo peor Que puede hacer Lucio? ¿Decirle que mire? No Dejarle el sopaco Con el inodoro No sé No entiendo tu humor No entiendo tu humor No entiendo Imagínate por un momento Que no puedes ver Que está el sopaco Dentro del inodoro Pero que gracioso No de verdad No entiendo tu humor De verdad No entiendo No voy No entiendo el chiste Pero que tiene de chiste A eso voy No lo entiendo tu humor Es como What the fuck Tu humor Mira Esto es como Pusión etológica Me fui a comprar Una malla Pero vi unos zapatos Tan lindos Que me compré Una cartera ¿No lo entendí? No No Delente Si no me voy a vender Con los chistes No cuento más chistes ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me río Por si no lo entiendo No No Yo ya Todavía no cuento más chistes Me ríen No Encima Perdí todos los chistes Estaba muy Adelante Ya Y los saluditos Para la gente Que ocupó Twitter Usando el hashtag Saludame Iori Y ocupando mi Twitter Que guión bajo Iori-chan Aquí tengo como dos Dos listas Y no estoy segura De que donde mandar saludos Pero Un saludito para Catalina Alvarado Dice Es la mejor Iori Te mando saludos y abrazos Desde Puerto Mon Un saludo para la Maca Cuadra Que dice que el mod Le mande saluditos Saludos Maca Cuadra Un saludo para Ismael Salazar Para Virginia Coronel Para Alex Salvatierra Que ha dibujado muchas cosas Y me ha mandado varias cosas Para Nico Que dice Saludos a Iori Hola, espero que te encuentres bien Y te vaya Super duper Y en todo Saludos a la Majo Y ojalá que Que encuentre a su hombre trípode La Majo La Majo es un hombre trípode Ah, quizás por lo que era Tenía que ser colombiano Y bueno, los colombianos son medio negritos Ya, ya, ya Tú sabes cuál es la característica De los colombianos Ya Alex Salvatierra Que mandó otro dibujo Dice Catherine Mira, es Mel Gibson De la película Corazón Valiente Le quedó bonito Te puedes meter a mi Twitter O al hashtag Saludame Iori Y ha mandado varios dibujos Y me dibujó a mí Y le quedó Super bacán igual Eh Dice Radio Guión bajo Aroma De mujer Dice Saludame Iori Las chicas de Radio Aroma de Mujer Somos tu fan Mañana es el día internacional Contra la homofobia y transfobia Saludos a Haruka Un saludos Este fue un mensaje Que yo vi la semana pasada Y dije Lo voy a guardar Para mandarle un saludito A todas las chicas De Radio Aroma de Mujer Alex Salvatierra De nuevo Dice Muchos éxitos En la U Y lo que te propongas Saludos Brioman Que compartió muchas veces Y Jaime Andrés Dice Saludos Iori Eh ¿Te acuerdas de mí? Hoy está la raja Lleguiendo un temo Saludos y cuídate Alex nuevamente Le mandó el dibujo Brioman Con su spam Y Polirock dice Hola Iori Chan ¿Podrías completar este test? Bueno Un test Y Polirock Nuevamente Y la Maca dice Saludos desde Rica Porfa Dame fuerzas Para estos días feos En la universidad Yo sé que a muchos Le queda súper poquito Para terminar el semestre Así que mucho 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 ánimo Yo me di unas Vacaciones largas Medias en cama Enferma Esta semana Igual no sé Si me Antes de empezar el video Le preguntaba Si se me veían Mucho las ojeras Igual todavía Como que no estoy bien Igual como que sigo María Y por los Cuatro meses de embarazo Dice Carolina Pardo Mándame Uno a mi Y uno a mi conejo Lore Lore Y Nabel Salveo Carita feliz Hola dice Mándame saludos Please Me cae súper Saludos desde Arrancago Corazoncito Dice Fernanda Hizo mis saludos Para mi Puncito Putito Putito Que sea Con mucho cariño Y amor Para mi Y para Juan Mi Japan Un saludito Para las dos Y un abrazote Estableciendo No se le van a tomar En serio Fernanda Carolina Pardo Decía Mira esta página Te puedes descargar Música En Youtube No Osvaldo 26 Dice Oye Yo quiero Saludos Hace 54 minutos Si cuando yo dije Que mandaran saluditos La Nicole Que compartió Muchas veces El que mandáramos Saluditos Lord Bunny Saludos desde México Corazoncitos Y la Maca Nuevamente Que me escribió Además del hashtag A mi Twitter Y esos fueron Los saluditos De Twitter De Facebook Y del canal De Youtube Les quieres mandar Un saludo ¿Tú a alguien Marcelo? ¿Alguien especial? Si Yo quiero mandar Un saludo A las Majo A Sergio A Felipe Y a todos Los compañeros Que me ven Porque hay varios Que están viendo Los videos Últimamente Así que un saludito Para todos Los chicos Que quieren salir Han salido Y es como que Dicen que quieren Ser famosos Y es gracioso Un saludo Para todos Y ojalá Que terminemos Todos Súper bien El semestre Marcelo Si Yo creo que También me repetiría El plato Al menos Con Tres de ellos Sería con La Majo Felipe Y Sergio Bueno No tengo La fortuna De conocerlos A todos Bueno A la Majo Si Si tuve la ocasión De conocerla De frente Pero bueno El resto De los chicos No A ellos en especial Si Son tres Saludos Bien calurosos Para ellos Bien Si Vamos a saludar También A Me río Malvadamente Porque Tenemos en mente Alguien malvadamente En nuestras cabezas Pero Esa persona Malvadamente Sabe A quien Va dirigido El mensaje Como para que Lo tenga en mente Y que Estáis fichados Estáis fichados Lo único Que te puedo decir Dale A quien le quieres Mandar un saludo Ah Podría mandarle Un saludo A ella Cierto Vamos a darle un saludo Muy especial Muy cariñoso Porque yo sé Que me ama Porque me adora Y la verdad Es que Si yo también He pensado mucho En dejar a Katherine Para irme con ella Caminita 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 Por favor Abrázame Y bésame He estado viendo Tus mensajes Llenos de amor De cariño De mensura Para mí Estoy deseoso De poder conocerte Y que salgamos Caminemos de la mano Juntos Por Santiago Recurramos Los cerros Y que salga Una cuenta De hombre Si es hombre De hecho Eso sería interesante Saber En realidad Yo no sé Que cuentas Obvio Porque si cuentas Con paquete En realidad No me gusta Que si no Pa' ver aquí Un vuelo de sable Y los vuelos de sable No me vienen Y bueno Eso Caminita Por favor Por favor Te invito Te invito A comentar Hacer mención Mí en el video Si por favor Esperamos tu mensaje Esperamos tu mensaje Me llena mucho El hecho De tener Gente que Me ama Con semestante Pasión Que eso es lo que Me llama la atención Que te ame tanto No sé por qué Te ama tanto Esa persona Ya me siento Una rockstar Siente rockstar Si Además Le quiero mandar un saludo A Brioman Ya que Él ha sido La persona Que ha escrito Mucho 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 En todos Los últimos videos Su apoyo Su cariño Y todo eso Y a cada uno De ustedes También Nosotros Recordamos siempre Los nombres De cada uno De ustedes Ya es como Que se conoce Como la perso De cada uno Cuando comentan Y eso es súper simpático Y eso lo agradezco Mucho De que además Que ustedes Conozcan Como lo que yo hago Bueno Parte de mi vida Porque no es Todo lo que hago No es Los videoblogs No se trata De subir Todo lo que tú O si no Es alguna cosa simpática Que hayas hecho En el día Y en el momento Y entonces Esa parte mía Que ustedes conocen Ya de los dos Pueda conocerlo Yo a través De los mensajes Así que Agradezco mucho A todos los chicos Que se dan el tiempo Esos cinco minutos Del día En comentar Y saludarnos A alguno De los dos Así que Despídete Marcelo No, no, no No sé si Antes hacer Un saludo especial En realidad Es un personaje Que he estado Pidiendo saludo Bastante Y no le hemos dado En el gusto todavía Bueno, en esta ocasión Lo vamos a hacer Anteriormente Lo hizo a través De la cuenta De Max Shadow Gamer Últimamente Lo hace a través De una cuenta Con el nombre MaxiCat Saludos para Maximiliano Fritz ¿Ya? Saludos Démosle en el gusto Por favor Yuri Tú también saludos Maximiliano Maximiliano Un saludito Y un abrazo Para ti Gigantote Donde quiera que estés Y donde quiera que seas Así que te invito Que comentes Aquí en el mismo Videito De los saludos Para ver que si La verdad Recibiste el mensajito Y eso Espera Por último No, la última vez A dos personajes Que tal Él hace bien su trabajo Realmente es el motel Sabe Ya ¿Qué cosa dale? Vamos a saludar A Patricio Cordero Y a Carla Belgarejo Un saludito para los dos Un abrazo Y ojalá Y ojalá Que le resulte Todo bien Y que disfruten Los primeros Y los mil años Que van a tener juntos Porque ya no se van a poder separar La unión es forever Ya despidete Ya y despidimos este video Nos vemos camaradas Como siempre Revisando las redes sociales Atentos a los videos Que se suben Dejen comentarios Compartan las publicaciones Y eso Ya está Así que nos vemos La otra semana Adiós 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 Adiós